Buen día niños, en este video revisaremos la tarea número 8 de la semana pasada y daré las indicaciones para la tarea número 9 de historia correspondiente a los segundos básicos. El objetivo de la tarea 8 era reconocer la capital del país y su región. En su libro, la página 26, aparecían tres preguntas. Número 1. Ubica tu región y su capital regional. Acá debías encerrar en un círculo la región metropolitana en el mapa y también en la simbología y escribir en tu cuaderno la región en que vivo es la metropolitana y su capital es la ciudad de Santiago. Número 2. ¿Con qué lugar limita tu región por el norte, sur, este y oeste? Y nos vamos a la simbología. Nuestras regiones están ordenadas de norte a sur. Por lo tanto, si miramos arriba de la región metropolitana, encontramos la de Valparaíso al norte. Si miramos abajo de la región metropolitana, encontramos la del libertador general Bernardo O'Higgins al sur. Para ver con qué limita la región al este, nos vamos al mapa y encontramos el país de Argentina. Y hacia la izquierda, ¿qué es el oeste? El océano Pacífico. La respuesta completa queda de la siguiente manera. Al norte limita con la región de Valparaíso, al sur con la del libertador Bernardo O'Higgins, al este con el país de Argentina y al oeste con el océano Pacífico. Número 3. ¿Qué límite o límites tienen en común todas las regiones del país? Explica. Si nos vamos a nuestro mapa y observamos también el de la página anterior, observamos que desde parte de la región de Argentina hasta la última región de Magallanes y la Antártica de Magallanes, perdón, encontramos un país que se llama Argentina. Y en el lado oeste, la mayoría de las regiones limitan con el océano Pacífico, excepto la región metropolitana porque ésta no llega hasta la costa. La respuesta queda de la siguiente manera. Gran parte de las regiones del país limitan al este con Argentina y al oeste con el océano Pacífico, ya que son los principales límites de nuestro país. Ahora vamos a dar las indicaciones de la tarea en 9. El título de la clase es Elementos Naturales y Culturales de los Paisajes. Su objetivo es distinguir entre elementos naturales y culturales en los paisajes. ¿Qué son los paisajes? Los paisajes son imágenes de un determinado lugar. Por ejemplo, esta imagen. Elementos de los paisajes. Por un lado tenemos los elementos naturales, que son parte de la naturaleza, como por ejemplo las formas de realidad que tiene un lugar y la vegetación existente. Por otro lado, encontramos los elementos culturales, que son creados por el ser humano. Son todas las construcciones hechas por las personas, como las casas, edificios, caminos, puentes, etc. En esta imagen encontramos elementos naturales, como la cordillera y un río, y también elementos culturales, como edificios y un puente. Tipos de paisaje. Existen tres tipos de paisajes. Número uno, que tiene mayor presencia de elementos naturales, como en esta imagen, donde vemos solo elementos creados por la naturaleza. Número dos, donde existen elementos naturales y culturales, como en esta imagen, que encontramos como elemento natural la vegetación, y como elemento cultural el camino y las casas. Número tres, donde son mayormente los elementos culturales que los naturales, es decir, donde hay más elementos creados por el hombre que los de la naturaleza. Por ejemplo, acá vemos un barco, un buque, edificios, casas, un camino, etc. ¿Por qué el ser humano interfiere en la naturaleza y modifica los paisajes naturales? Las personas interfieren en la naturaleza y han modificado el entorno para poder adaptarse a los distintos paisajes naturales que existen y así poder habitarlos. Ahora les leeré una pregunta que no tienen que escribirla en su cuaderno, pero sí tratar de responderla y darles la respuesta a sus padres en la casa. En la ciudad de Santiago, ¿hay más elementos naturales creados por la naturaleza o culturales creados por el ser humano? Actividad. Van a ir a su libro a la página 28 y van a realizar la actividad número uno. Señala los elementos naturales y culturales que se muestran en el paisaje. Acá vemos un paisaje que tiene tanto elementos naturales como culturales. Tú debes escribir en tu cuaderno y debes mencionar los ocho elementos naturales y los cuatro elementos culturales que aparecen en la imagen. Número dos. ¿Explica por qué el ser humano ha intervenido en la naturaleza? Debes responder por qué las personas modifican los paisajes naturales. En la página 29, debes responder solo el paso número dos, que es reconocer los elementos naturales y culturales. Debes nombrar en tu cuaderno tres elementos naturales y tres elementos culturales de los paisajes que aparecen en esta misma página. Recuerda que debes mandar una fotografía con tus respuestas a la profesora asignada a tu curso. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Gracias.